estaría llegando el doble de diamantes dentro del juego o ya sea por la página de power store diferentes regiones incluido lo que la región de brasil ya lo están confirmando que va llegando aproximadamente 27 28 de agosto lo que sería ya la última semana de este mes porque gentita pues a diferentes regiones ya garena lo va confirmando a quien la tan todavía no confirma pero como va llegando a diferentes regiones incluido lo que la región de brasil este bono doble de diamantes creo que tenemos altas posibilidades que también llegue aquí a la tan porque recordando garena va trayendo este bono de diamantes como que dejando un mes así que el mes pasado no llegó el bonus y tenemos altas posibilidades que este próximo mes lo que sería para este mes de agosto pues vaya llegando ya que diferentes eventos que van llegando pues va a ser una gastadera de diamantes como la del regreso la incubadora criminales lo que sería la llegada del nuevo criminal neón lo que sería la incubadora de tres en uno trajes que van regresando que va llegando lo que sería luna sangrienta la yin yang y también lo que sería la espina espiga ya que va ganando en la votación de garena y en unos días garena estaría dando a conocer las tres incubadoras más votadas y creo que se cancela la pandillero porque actualmente pues va perdiendo van ganando los comentarios crea como están viendo por ahí así que tenemos altas posibilidades que para la próxima semana ya garena pues esté por ahí como que lanzando algún detalle en lo que sería las próximas agendas semanales así que saben gentita pues más detalles más adelante con las nuevas agendas semanales que vayan llegando tenemos dos opciones la primera opción sería gentita dentro del juego creo que el evento se llama menos es más y pues a diferentes regiones ya va llegando lo que sería en otras regiones ya se encuentra confirmado y aquí en la tan tenemos altas posibilidades o la segunda opción sería directamente la página pago store es una página 100% oficial que por ahí pues si o si llega el 100% lo que sería el doble de diamante así que pendiente al canal puede estar llegando con lo que sería el regreso de la incubadora criminales o también puede estar llegando con lo que sería la incubadora de tres en uno de trajes que va llegando este mes de agosto así que saben que pendientes al canal que está buscando más información de la fecha oficial y estaremos haciendo un nuevo vídeo no te olvides suscribirte activar la campanita comentar para estar participando este fin de semana por recarga de diamantes gratis un saludo para estas personas y nos vemos en un próximo vídeo